Le he estado esperando... ...Plainswalker. ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡Tira la casa! ¡No, Daniel! ¡Vamos a ver la foto! ¡Suscríbete! ¡No, Daniel! ¡Esperemos! ¡Suscríbete! La de la vaina por lo menos le ha dejado un poco medio para arriba... ...para que me vea porque no es creo. Bueno, esperamos. Queremos un jaze! ¿Queremos todos un jaze? ¡No, quiero un jaze! ¡No, quiero un jaze! ¡Suscríbete! ¡Vamos a saber si va a hacer qué país del primo de casa! ¿Queda mucho suelo, señor? ¡Una liquidación! Me gusta! ¡Y mira, ponte eso! Cuando estamos conciéndose, donde lo vieron al pie, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia. La conciencia. La conciencia. Claro, la conciencia. Pero yo creo que estamos conciencia. Tiene que ser una... alguna forma inmediata. Mira. ¿Está en el norte? No. No está en el norte. Como ya. No sabía que... Tiene que ser la última... ¿De esa normal? Sí. Por atrás. Eso no lo haces. Porque lo podemos hacer la última. No. Un abrazo. No, mira. No, mira. Una piromacia y una pata de Yang Fuir. Foil. Foil. Tres tineraturas. Esto mierda. Vea que vamos subiendo. Pantos voces que contabiliza el dinero. No, no, no. Lo dejamos de hacer. 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 Se va a hacer. ¿Lo dejamos de hacer? La mirada ahí. Las infrecciones. Voy a ponerle una torne. No, ahora voy... Eso de aquí que me acabo de dar. Pues no es... Tiene el torneo. Ahora, ahora que me llamo de corte. Y le corto el rollo a Juanca. Y quita el torneo. Ahora se la prima. Ahora se la prima. Ahora se la prima. Se la prima. Se la prima. El sol. Falamos seguido. Una marda. Un torneo de demonios. Atención. Ya, un poco. Ahí es torneo. Cuadre. 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 Vamos a poner la empresa. La interrumpo. Un poco. A mi esto me suena. Una S. Y una Costa. Ya te quedo. Ya te quedo. Un euro y poco. Un euro y poco. Caballero y incentivo. ¡Llego y por qué no nosotros 편zones. Vino el pundinario y el pundinario. ¿No, barbarandra? Llego. Las dosis. en bolsos, que ya con un cero a ver, las casas llevan mititas, cabros, tígneros a ver, se caerá esta creo que lleva aquí si toma han cantado amigos han cantado amigos la dame para allá no, la dame para allá se puede quedar en su pura laga pero la piromantia esta se me ha gustado ya está con la policía, tiene una familia que ya van dos piromantias esta creo que lleva aquí no como preguntarle ¿cuántas ganas? dos no 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 suelen salir no 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 y no esta se puede ir a tomar por el culo si quiere primera sí sí se ve a la frente espero que salga el primer caminante esta bien bueno primera métrica primera métrica no esta mal no 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 esta mal El monton de comunes, me lo dejo, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, y el emblema de Ace. ¡Atención! ¡Que está pisando! ¡Esto! ¡Esto! ¡Que en la siguiente caja está pisando! ¡Eso es una señal! No sé cuál llevamos, todavía no es la mitad. No, qué malo, te voy a hacer un emblema para la entera Liliana, para que también... Estás perdiendo... ¡Que ha llegado a tiempo! ¡Que ha llegado a tiempo! ¡Es el primero! Está viendo la capa. ¡Una red! ¡Ah! ¡Es el primero! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Tále los restos! ¡Ale los restos! ¿Cómo están mal? Aquí viendo...vamos que vamos a intentar las ediciones. ¿Cuántas es? Pero bueno... No lo sé, yo... Yo no voy más. Me ha salido uno de estas Foil, una normal, una A, un Caballero, una Costa... Un Arcefe... Sí, dos tiros con un Foil este... De momento no, muy malo Y te cae a nivel, en poco, mucho Vamos a ver Mira una de plazas Oye, oh, te vas atacando con esa Para más siempre, pobre Lo que buscas, ¿te ves? No, busco algo, jugame Jugando Jugoso No, no es únicamente jugoso Como que Primero No, 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 no Tienen que Oleada Una ola Una ola Ya voy a pulsar, voy a tomar por culo Puta, que me hace mal Es que no sale Me van a romper a mi cuenta, tío Tío, pero también Lo pasan mejor de tres que los niños Creo que por lo menos me voy a devolver Enganza de baño 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 Bueno, me he ido con Ya que voy a estar Si la vas a tirar Pues sí A ver 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 ¿Están saliendo? Sí. Ahí ya. Ah, mirá. Una espada. Ah, mirá. No, está bien. Una cita está bien. Parece que no me la está. Sí, pero... ¿Y aquí? Sí, ahí van a salir delante. Queda, ¿no? Queda. Conocí uno con el culo gordo de estos puentes. 5, 10, 15. No, no, no. No, no, no. Es que vos me vaya a tener una casa. Y el puente es que... Ahí, mire, el puente se llama como una pija. Y a ver, ¿quién me recomienda? Esa es que... O sea, que está medio de la arena. Una de la arena. ¿Qué es negro? ¿Lista? No, yo lo voy a pasar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¿Qué es? Me está papeñando a mí el... Está raro. Está raro. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. A ver si va a pasar. Te dice que no se ha visto, ¿eh? Sí, pero si no está bien. Oye, que tal vez lo hagan todo el contrario. La caja también no ha sumado ningún de estos. Está bien, está bien. Esa me hace... 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 Y esa va a mí... Esa me hace... Esa me hace... Esa me hace... Esa me ha gustado. Vamos a ver si abrimos ya el caminante. Que yo creo que ya está bien. Vamos a ver con los plásticos. Que agramos uno. Fui. Igual es la... Ah, que no me la va a pasar. Un pasto. Ah, mi segunda mítica. Bueno, pero bueno... Se va a dar la vida. Se van a ir a la vida. ¿Qué? Se van a dar la vida. Se van a dar la vida. Se van a dar la vida. ¿Cuánto de estos... Tengo 8000. Todo mío para el pasto. No tengo... No tengo... No, la de mamá... No tengo... Otra foil. Otra foil. Foil. Una piernaza de baña foil. ¿Cuál? Sin capo. Ya no, ya no. Dijo. El esfo. A ver, pero está mal. Está mal. Es la de un... Que... Que soy. Por ejemplo. No, 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 no. Es Gabriel. Yo tengo... 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 Uno normal. Sí, con uno normal. Tira, con forma. Ya te he hecho... 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 Nos vemos a... Falta... ¿Y dónde? Uno de los de... X-Equilis... Quedan... 4, 8, 12. ¿Con este 13? La cara es una VAT. Una VAT. Y el tipo foil. El tipo de armada. Y el otro. Yo creo que para... Si hubiera que una VAT... Está bien. No he cortado. Que... Venga, te tengo que ratificar. La VAT es de... Para mí, que es lo que me falta. ¿Te falta una VAT? Me falta un... Bueno... Bueno, eso no está mal. Un language. Sí, una VAT ahí. Ah, jodas. Un language. Un language. Antes de... Venga, te lo cuento en el SP. Me tienes que... ¿Cuál es la VAT? Porque mañana en el SP... Cuatro... Cuatro... Cuatro, cuatro. Y yo no me acuerdo que es... O sea, vamos. No, ya ni es a Paz, pero... ¿Sí? Sí, ya ni es a Paz, pero... Bueno... Bueno... Pero vamos, está en una... Y su mirada... No, pero está... Una romántica fresca ahí también. ¿Qué? 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 No, no creo. Es una mierda de la guarda. Creo que hay Foy. Creo que hay Foy. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? Venga, venga, venga. Un buen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez propias! ¡Vamos! Ya hay agua. Ha llevado... Ha llevado... Ha llevado... Diecis y pico. Con tres cartas que necesitan... Treinta de... ...de quince... 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 ...quince... Quedan... ...dos, cuatro, seis, siete... ...se necesita... ...una... ...mítica más... ...yo no... ...yo no... ...yo creo... ...noventa y cinco... ...bueno... ...a ver... ...que veamos ahí... ...una... ...una... ¡Toma, mi furfa! ¡Toma, mi furfa! Solo he abierto ocho... ...forza de... ...vaya de origine... ...ah... ...que... ...toma... ...fue... ...fue... ...un centímetro de fuego... ...fue... ...y... ...caballo... ...caballo no moría... ...la talía no... ...más o menos... ...toma... ...la talía no... ...la... ...quedó... ...cuál... ...quedó... ...esto... ...cuál... ...un bocachoso... ...un bocachoso... ...pare mal... ...pare mal... ...pare mal... ...pare mal... ...6... ...uno... ...cuatro... ...ya tengo cinco... ...bueno... Vamos, vamos, vamos. Abre la puta línea. ¿Quieres abrir? No quiero abrir la mano. Toma la firma, toma. No vende más con esto. No, 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 no. Tú que el Mr. Stanton... Toma. ¿La firma? ¿Pero cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir esto? Otro, gracias. Pero una... Mira. Otro chamba. Trae el chambaño. El chambaño también va a ir. Cago en la puta, no va a ir. Bueno, tampoco. Y vamos, el último. El último puede ser... ¿Uno? No. Atención que va a ser Joel. Jace. Es la buena, es la buena, va. La respuesta es buena. Es la buena. Es la buena. Es la buena, es la buena. Es la buena. Es la de la pilaría donde Juan Juan está rezando. Vamos, voy a jugarte el pasto. No, 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 no. Una de las lentes. La última. La última. La última. La última. Bueno. Estas son las fobis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Una. Dos. Tres. Mira. Cuatro. Estan a la parte. Están a la parte. Están a la parte. Están a la parte. Están a la parte. Ya, ya. Es que no me son por favor. Espera. piromancia, misa yo creo que si, quizás más o menos 15 de las patas 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 la metía en 6 días de las patas de las patas que tiene la nieta el bicho assembla el baño Bueno, esto ha sido todo. Bueno, esto ha sido todo.